¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota porque hoy estoy aquí en el anfiteatro Puipinos de Alcañiz porque mañana arranca Platea de Verano Castillo de Alcañiz y lo hará con un concierto de jazz de la mano de Ernesto Oriñac, uno de los mejores saxofonistas a nivel europeo e internacional. Por su parte el Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe organiza esta tarde una conferencia sobre el pintor Murillo y también en Caspe las Cuarta Blancantadas con la participación del coro Ciudad de Caspe. Y en Urrea finaliza el mes cultural con una obra de teatro que se realizará en el cine municipal. Y siguiendo los festivals del Matarraña, La Portellada organiza un concierto a cargo del cantautor turolense Celino Gracia y por su parte en Valjunquera espectáculo de música y danza a cargo de Miguel Ángel Berna y María Mazota. En Valderrobre también concierto pero esta vez por la cláusula del curso de trompa. Y además muchos municipios del Bajo Aragón histórico celebrarán San Cristóbal como Valderrobre o Calaceite donde además de la bendición de vehículos se realizará una verbena popular, una comida y una sardinetada. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.